¡Suscríbete al canal! ...entregando revistas para que los niños no solamente reciban sus juguetes. Estamos seguros que va a llegar a muchos niños. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Calli. ¿Qué tal? Ya tienes tu almotante ahí. Estoy muy londinense. ¿Vale? Estoy muy londinense. Agua para los incendios. ¿Y el urbano? Yo aquí nada más, ya sabe que lo que sobre me va a ayudar. El urbano sigue en México. Yo ando por Londres. Esta dualidad que tenemos... Oye, Oscar, pon al urbano también bastante inglés, ¿no? ¿Le queda bien solamente que me ponga güero de ojos azules? No, digo, decorado. Decorado inglés. Pon un decorado inglés. Nada más por diciembre. Va. ¿Te parece? Ahí lo doy. Bueno, vamos a guardar tu estanquillo mientras. Pero en fin. Échenle el puff ahí al urbano para que esté cómodo. Para que no diga que no lo consentí. ¿Cómo te fue, Calli? Muy bien. Viaje relámpago a Mazatlán. Viaje relámpago a ver a la familia antes de que empiece, bueno, pues. Porque en diciembre... Aquí estamos todo el mes. En diciembre estamos todo el mes porque el compromiso con ustedes es muy grande. Estar metidos directo en el juguetón. Y el equipo a quien corresponda, Cultura Corporativa, Vive Sin Drogas y Juguetón, obviamente. Todos los equipos, todos. Cancelamos vacaciones y permisos para diciembre. Y en fin de semana, si no te toca guardia, porque los fines de semana abrimos también el centro de acopio y nuestra zona de villa. Bueno, pues aquí estamos listos para recibir este charta humano y agradecerte que hayas venido con nosotros al juguetón. Mil, 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 mil gracias. De corazón, mil gracias. Mucha gente participa en el juguetón. Mucha gente nos ayuda con las diferentes etapas que tenemos. En una es la recolección de juguetes, en otra es la acomodo de los mismos, la distribución. Y hay algunos que nos apoyan con artículos que después se transforman en juguetes. Carvajal Educación aportó libretas para los niños del juguetón. Diego Mendoza nos platica sobre esto. En el juguetón no solo donamos juguetes. Después de todo, muchas otras cosas influyen en el desarrollo de los niños. Como la libreta que usan en la escuela. Y este año, por primera vez Carvajal Educación se suma a la causa. Para nosotros es algo muy importante colaborar con los niños de México. Nosotros desarrollamos todos nuestros productos pensando en acompañar y facilitar cada una de las etapas del aprendizaje del ciclo de vida. Entre sus productos, Carvajal ofrece útiles escolares y mochilas de diversos tamaños, colores, diseños y estilos. Todo en el afán de incentivar a los niños a escribir, estudiar y aprender. Nosotros estamos donando a Juguetón en este año productos escolares Norma, que se caracterizan por su buena calidad y por satisfacer todas las necesidades que tienen los niños para aprender. Esperamos que estas miles de páginas sirvan para que los niños del juguetón sigan soñando. Y que cada dibujo, palabra o lección sea un grato recuerdo que apunten con gusto en su nueva libreta de Carvajal Educación. Esperamos que sea el primer año de muchos. También aprovechamos para invitar a toda la gente a que pueda colaborar con Juguetón. Es una causa muy noble que realmente creo que los niños no son el futuro de México, también son nuestro presente. Entonces creo que colaborar con este tipo de causas definitivamente hacen la diferencia. Con imágenes de Fernando Guerrero para Juguetón, Diego Mendoza. Hay muchas zonas donde descubrimos, después de... No, no descubrimos, lo investigamos, la verdad. Lo investigamos y hay varias zonas donde los niños a recibir un juguete también les hacen falta libretas. Porque para la escuela les hacen falta libretas. Entonces hay algunos paquetes Juguetón que llevan los juguetes, pero también llevan libretas. Hay unos paquetes Juguetón que llevan los juguetes, pero también llevan zapatos, según lo que... O sea, según lo que sabemos que falta por ahí. Pero bueno, ni gracias, Carvajal de Educación, se los agradezco muchísimo. Gracias por pensar en la infancia mexicana. Muy, 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 muy gentiles. Bueno, ¿y no va a haber café hoy? Marijo, pase, pase. Hoy te digo a quién le vas a invitar café. Ahorita te digo a quién le invitas café. A calle sí le invitas café. Ok, a ella sí. Ahí sí. ¿Va a ver a bien a quién? ¿No le demos hoy? A los hermanos. ¿Por qué, señor? No, ahí trae un bronceador al desgraciado. Es lo único que me falta hoy, señor, un cafecito de punta de hielo. Dale café también, Marijo, también dale su café. Por favor, Marijo, gracias. Café punta del cielo, que año con año, desde hace muchos, muchos años, está con nosotros aquí en El Juguetón. Mil, mil, mil gracias. Y contesto a la pregunta del Twitter. Gracias. Mira, un tocayo tuyo, Ricardo. ¿También se llama Ricardo? Con todo gusto. Te contesto la Infonavi. No, 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 lo sigo contestando, aunque estemos en Juguetón. Con todo gusto. Lo único que tienes que hacer, lo contesto por el Twitter. Arroba Jorge Garralda, si te pones en contacto con nosotros, porque la pregunta que me estás haciendo ahora, sí necesito, dos consultas tengo que salir y hacerlo. Y con todo gusto. Mil, 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 mil gracias. Y lo hacemos con todo gusto. Claro que sí. Acabando el programa, este, contesto a la pregunta. Creo que emocionó mucho eso de cambiarse de casa, ¿no? Ya tengo mi crédito, ¿no? Ya me tengo que caer aquí. Y no, puedes cambiar por otra casa, como eso te ha ido mucho. Mariana Iparrea, ¿cómo estás, Marianita? ¿Qué tal, señor? Pues me encuentro muy contenta. Vean nada más. Nos encontramos Omar de Sin Pisar el Pasto y yo. Muy poquito nos vemos, pero ahí estamos. Omar, ¿dónde estás? Mariana, allá los mí. Aquí estamos. Es que estamos perdidos entre tantos juguetes. Señor Garralda, ¿cómo está? Y entre tantos niños. ¿Qué tal? Bienvenidos y mil gracias, qué bueno. Y todos estos chavos con juguetes, ¿de dónde son? Todos ellos nos vienen visitando por parte del Grupo Educativo Los Ángeles. ¡Bravo, chicos! Gracias. Y bueno, pues qué gusto ver que no solamente se trata de adultos, sino también de niños los que vienen a colaborar en esta gran campaña, ¿cierto? Marta, ¿cómo te encuentras en este momento? Hola, Mariana. Excelentemente bien. Venimos muy contentos para dejar tantos juguetes para estos niños. Ya es la segunda ocasión en la que se encuentran aquí colaborando con Juguetón, ¿cierto? Así es. Estamos muy emocionados porque superamos una meta que nos propusimos. Y con esto demostramos que el Grupo Educativo Los Ángeles es una educación basada en valores. Y estamos muy contentos por esta gran iniciativa que ustedes tienen para los niños más vulnerables. Muchas felicidades. Oye, ¿qué tal los niños? Además, aportando juguete y estando muy contentos también de ayudar a otros pequeñitos, porque entre niños se tienden muy bien, ¿no? Por supuesto. Tenemos pequeñitos desde preescolar hasta nivel posgrado, que cada uno de ellos trajo un juguete. Y créenos que es para nosotros un aliciente para aquellos pequeños que vienen a esta gran iniciativa de Juguetón Azteca, una oportunidad para poder tener un mejor futuro. Qué bonito ver que los niños, bueno, que de esta manera están enseñándole a los niños a que compartan, ¿no? A que colaboren de esta manera tan bonita y que regalen un juguete a otro niño. Vean nada más, señor Garralda, bellísimo ver esto. Qué atodar. Bueno, pues ahora, agradeciendo que se juntaron tantos juguetes y que se pusieron de acuerdo todos los chavos y cada quien trajo su juguete, la siguiente es agradecerles de una forma especial, invitándolos para que pasen a la Villa Juguetón y que pasen un rato muy a gusto ahí en la Villa Juguetón. ¿Listos? ¿Están listos todos allá? ¡Listos ya! ¡Listo ya! ¡A la silla a dejar el juguete! Gracias, Grupo Educativo Los Ángeles, que está haciendo presencia el día de hoy con nosotros. Mil, mil, mil gracias. En el área de investigación y desarrollo, Grupo Educativo Los Ángeles, Marta Olvera Martínez, gracias. Y al director general, Maestro Humberto Ortiz Pérez, gracias por apoyarnos y promover en los chavos estos valores. Porque todos estos chavos seguramente tendrán una Navidad muy linda y se la merecen, seguro. Se han de haber portado muy bien. Pero también hay muchos niños en México que también se merecen una linda Navidad, un Día de Reyes maravilloso. Pero no es fácil que les toque si usted y yo no participamos con esto. Urbano. Señor, ¿qué cree? Perdóname por despertarte. Sí, la verdad, sí, estamos saliendo un poquito la babita, pero no se preocupe, señor. ¿Por qué es así? Yo vengo a trabajar. ¿Por qué es así? Ya ve, señor, estoy consentido. Aunque usted diga que es la morra, no, soy yo, mi gente. La morra. Soy yo. ¿Por qué dice la morra? Es que cuando llego cada día me decía morro, pero ella lo decía porque así se le dice a toda la gente en Mazatlán, morro, morra. ¿Todos son morros en Mazatlán? ¿No tienen nombres? Pues sí, pero... ¿Es como de cariño? Ese morro, ese morra. Es de cariño, mi abuelita me dice morrilla. ¿Morrilla? Morrilla, ajá. Pero morro es como un niño chiquito, ¿no? Sí, ajá. Que alguien diga lo que mire, es cariño. Señor, cuando llego yo mido 1,40 y ya casi 2 metros, pues me ve a morro. Pero bueno, anduve en Tamaulipas, muchas gracias a la gente de Tamaulipas, Reynosa, la verdad está padrísimo Reynosa, le están metiendo ahí cosillas buenas a Reynosa. Y estuve con el último evento de la gira Vive de Vive Sin Drogas. A ver. El colorido Centro de Arte y Cultura de Reynosa en Tamaulipas abrió sus puertas para recibir a los entusiastas jóvenes de esta ciudad fronteriza. Fueron dos eventos donde la gira Vive Sin Drogas difundió el mensaje de prevención a miles de tamaulipecos. ¿Cómo están, Reynosa? Ya son más de dos décadas de la gira visitando todo el territorio nacional y parte del extranjero. Y con los nuevos tiempos que está a punto de vivir nuestro país, el mensaje de prevención tiene que ser más claro y contundente. Es una sociedad informada, sobre todo jóvenes que tengan acceso a conocer los riesgos que pueden tener las drogas, es lo que los va a hacer que decidan alejarse de ellas. En este espacio se habla con la verdad, en un idioma facilito de digerir para todos los chavos. Es ahí donde especialistas, testimonios y el talento de TV Azteca logran cosas espectaculares. ¿Qué le vas a contar a tus papás? Pues que la responsabilidad de no tomar drogas, no aceptar nada, saber decir no y pues ser inteligentes al momento en que nos ofrezcan algo. Nosotros como gobierno, sociedad y apoyados por esta campaña espectacular de Vive Sin Drogas, que agradecemos muchísimo que estén aquí. Podemos acercarles esa información que necesitan para que tomen las mejores decisiones. ¡Reynosa! ¡Reynosa! Con esta legendaria frase es como termina el último evento del 2018 de la gira Vive Sin Drogas. Son imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, el Urbanito. Los chavos bien atentos al mensaje, ¿verdad? Los chavos bien atentos al mensaje, bien participativos. Los tamapulipecos se ve que tienen ganas de entrarle a esto y bien. Mira, ahora está muy en boga ya que la autorización de la marihuana, que si todas las drogas, esto ya son muchas voces importantes en México que están diciendo, si con eso se acaba la corrupción y se acaba la tragedia de muertes, ¿no? Que autoricen todo. La responsabilidad de la gira Vive Sin Drogas es llegar a todo mexicano para prevenir. Es como el tabaco y el alcohol, que son dos sustancias, alcohol y tabaco, que están a la venta, si es mayor de edad, pero decirte, se trata de esto, va a pasar esto, puede pasarte esto, y listo. Prevenido, el que ya compró unos cigarrillos o compra alcohol, ya sabe lo que le tira. Y es lo mismo que hacemos con la gira Vive. Exacto. Si mañana se consigue que la marihuana sea permitida su venta y consumo en forma recreativa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a seguir previniendo, igual que hacemos con alcohol, tabaco y ahora marihuana. Así es. Con ella. Vamos a una pequeña pausa y vuelvo de inmediato. Mil gracias, Maki Esther Ortiz, Domínguez, presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, y al público de Tamaulipas, mil, mil gracias. El urbano ya es el primero de, va a haber gira ahí en Reynosa, voy, 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 voy. No, aparte es que cómo la quieren los chavos a Maki, la adoran, la adoran, la adoran, llegó el griterío. Pensé que era para mí, pero no, era para ella. Sí, sé que la quieren mucho por allá. Bueno, ¿sabes qué pasa con los que son presidentes municipales, gobernadores, alcaldes? Los que quieren la gente es porque trabajan. Porque trabajan y trabajan. Y aquellos que están entregando el poder y le siguen chiflando, es que no trabajaron. Exacto. Ven a disfrutar de Cervecería Nacional. Y apoya Juguetón. Trae un juguete nuevo que no se pilas. A cualquiera de las escursales de Cervecería Nacional. Y obtén una botana. O un postre. Y recuerda que los mejores regalos vienen del corazón. Hay quienes aún no han visto dónde entregamos los juguetes, cómo los entregamos. Y mire, parte de hacer Juguetón, la parte más linda es cuando la gente viene a dejar un juguete. Y después tenemos la oportunidad de en pantalla regalarles las imágenes de cómo entregamos ese juguete. Algún año mandé a seguir un pequeño camión. Y seguimos ese camión desde que llegó al contenedor. Le dijimos a una persona que nos dejó un juguete. Agarramos un camión. Lo agarramos porque era muy rojo. Y vimos cómo ese camión, el camioncito, era de los de tablitas, ¿cómo se llama? De redilas, ¿sí? Redilas, señor. Los que traen maderita y todo. Bueno, cómo llegó a la carpa, cómo se empacó. Seleccionamos esa bolsa y la seguimos por toda su ruta. Y se fue a un municipio del Estado de México. Le tocó porque además le tocó irse. Y lo seguimos el camioncito y a quién le llegó. Eso es lo que pasa con los juguetes. Usted los deja en la televisión azteca de toda la República Mexicana. Y nosotros nos encargamos de entregarlos. Los entregamos en toda la República. Cada año, no sé de dónde sacamos tantos niños, pero cada año. Oiga, hay tal comunidad que aún han llegado. ¿Cuál? Pues anótese para el próximo y ahí vamos. Tal vez un día con suerte y cubrimos todo. Sí. Oiga, ¿no sabe qué pasó con el cafecito? ¿Mandé? ¿No sabe qué pasó con el cafecito? Digo, es que yo ya tengo secretita la gargantita. Calli, cariño. ¿No te han traído tu café? No, jefe. A ver, arránicenme el café de Calli, por favor, ¿sí? Oye, el tuyo no le importa. Todavía. Pero bueno, así vivimos el juguetón en comunidad. Ah, pásale, marijo. Para ella sí. A ella sí no me la descuides. Al urbano puedes maltratarlo, pero a ella no. Muchas gracias. Ella es la consentida. Gracias. Sí, que lo disfruté. Oye, después se me echan a perder cuando se creen lo de la consentida, ¿verdad, Oscar? Después se vuelven insoportables. Ay, gracias, marijo. Urbano. Muy amable, marijo. De veras, gracias. Vamos a Puebla. No te regreso. Qué delicioso es esto, señor. Pedazo de cielo. Canta conmigo. Ya tiene allá arriba musicalización la de diciembre, me gustó para que te vayas. ¿Ya la tiene? Podríamos fonder al urbano con esa de vez en cuando. Pues le decía que así se ha vivido el juguetón en otros años. Por ejemplo, ¿qué tal si recordamos Puebla? Marín Parrea nos prepara una nota suelida. Largas filas de niños. La ansiedad en sus rostros. La emoción de recibir un juguete. Así describimos la visita de juguetón en Naupan, Puebla, específicamente en las comunidades de Iscotitla y Copila. En estas, habitan personas nobles y sencillas que con una sonrisa se muestran agradecidas. Queremos regresar ahí. Y además, queremos visitar más zonas con más juguetes para regalar más sonrisas. Y tú puedes ayudarnos. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Que a todo dar, ¿verdad? Mira, Calle, límpate el bigote de café. Calle, de veras. Dame una servilleta, por favor. Te presto la mía. Gracias. Calle, no puede ser así, cochinota, de veras. Están muy ricos, ¿qué quieren que haga? Ahí está ya. Yo creo que la magia de un cappuccino es cuando deje ese bigotín de espuma. Oh, es una maravilla. Este año el juguetón nos transportará hasta tierras inglesas. Sí, 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 sí. Y no tiene que empacar. Ya estamos listos para recibir muchos juguetes y enviarnos a todos los niños de México. Pero aquí el regalo hoy está en acompañar a Skinny Welch y a Scarlett para generar más de 17 millones de sonrisas y ayudarnos a llegar a esta meta. Puntuales como el Big Ben, puntuales como los Reyes Magos. El juguetón somos todos. ¿Tú ya participaste? No. Acércate a tu TV Azteca en toda la República Mexicana o ven a la de la Ciudad de México. Y aquí compartiremos contigo una sonrisa y disfrutaremos de la villa, juguetón. El juguetón somos todos. Urbano. Dígame Milord. ¿Mandé? Sí, Milord. ¿Sí, Milord? ¿No va a ser Milord? Oye, Oscar, ¿sí lo revisó Capital Humano antes de contratarlo? ¿Le hicieron los exámenes? Hice chanchullos. ¿No? Se pasó todos los exámenes de... ¿Sabes qué? Sí, consígueme su cabina para mañana, que la tenga ahí. Lo vamos a ocupar esa cabina con candado, lo vamos a dejar encerrado. Va a estar mejor ahí. ¿Sí, Milord? Sí, Milord, lo que usted diga Milord. No, no, el del horno me gusta. ¿No podemos buscar otro? ¿Conde? Conde. Sí, mi Conde. No, sí, mejor Milord. ¿Duke? Duque, Duque. Le queda muy bien Duque. Sí, mi Duque Garralda. Simple, bello, urbano. Mariana Iparrea, ¿cómo estás, Mariana? Señor, nos encontramos muy bien acompañados en este momento por Renata Ibarrarán, conductora de TV Azteca Deportes. Renata está súper entregada y comprometida con Juguetón y nos quedó claro porque traes muchísimos juguetes. ¿Cómo estás? Tuvimos que ayudar, Renata. Oye, sí, de hecho. Exactamente. Pues estoy muy emocionada. Como cada año siempre es un gusto participar en el juguetón y yo el primer año que llegué aquí a TV Azteca me tocó ser la afortunada y como comentaba el señor Garralda, de ir a entregar los juguetes. Fui a un hospital y al ver la cara de los niños de verdad que pues te deja esa lección y por eso cada año me encanta ser parte del juguetón y quiero invitar a todos a que de verdad se sumen porque el ver la sonrisa de los niños cuando les entregas el juguete es algo que no tiene precio. Y aparte ese momento mágico cuando te despiertas y ves tus regalos en el Día de Reyes, pues hay que ayudar a que niños que lo necesitan lo puedan también sentir, ¿no, Ren? Exactamente, que todos sean afortunados de vivir ese Día de Reyes porque definitivamente a ninguno de nosotros se nos olvidan cómo eran esos días y si ahora podemos ser parte, qué mejor. Así que por favor recuerden juguetes de niño o niña que sean nuevos y de preferencia que no utilicen baterías, ¿no? Como estos. En pilas, ya buscaremos las pilas, las baterías, las buscaremos por ahí. Lo que sí nos gusta recibir son los juguetes bélicos, en los bélicos no, que mire que México ya es bastante bélico. Oye, Renata, qué padre que tu año de llegada aquí fue irte de ruta a entregar juguetes, qué padre. Sí, la verdad es que fue algo increíble, señor Garralda, de verdad que uno, como decía hace ratito, se pregunta cómo es que llegan estos juguetes, cómo los reparten y es algo increíble. Ver a los niños esperando este regalo de Día de Reyes es algo que creo que enriquece mucho y empezar el año de esta manera, vaya que es algo inolvidable. Y es muy buena vibra para quien lo quiera ver así, hasta buena vibra te trae, porque tanta bendición de los niños y tantos buenos deseos, como dice Renatita, pues hombre, te tiene que ir muy bien en todo el año. El que hace bien, bien le va, y al que hace mal, lo dejan en el pub sentado ahí con su café. Sí, pero güey, urbano. ¿A afuera? ¿Quién habló? A ver, holgo. A ver, dime, Omar. Le iba a preguntar porque Renata está feliz porque es americanista, ¿no? Y ya andaba queriendo traer juguetes azul cremas. ¿Se podrá o no se podrá? Permíteme un segundo, permíteme un segundo. Tengo un pleito con los americanistas casado, pero a la belleza de Renata se le perdona ese pequeño defecto. Muchísimas gracias, y sí se puede, mi querido Chiba Engaño, para demostrarle a los niños a qué equipo grande deben de irle y que no se equivoquen como tú. Bueno, pues ahí está, entonces juguetes de la América sí se pueden traer. Sí, sí se puede. Oye, este, Marianita. Dígame, señor. Saca al caballero este desconocido de mi pantalla. Ok, ok. Por estar buscando pleito antes de Navidad. Por causar conflicto por aquí. Aquí no hay conflicto en juguetes. Le voy a traer al chilero de castigo, ¿eh? Se me hace. Hasta ese lo amo. Pero fíjate que Renata nos damos cuenta que en cuestión futbolidad tiene mal gusto, pero lo demás es un encanto de mujer. Se le perdona. Se le perdona. Que claro, la vamos a meter en la terapia de Bele al Atlas y ahí iremos poco a poco, ¿eh? Está bien. Estoy dispuesta a tomar esa terapia. Ahí está, ¿ves? Te digo, es un encanto. Tú, busca pleitos de veras contigo. Pórtense bien, ahora los veo. Vamos a ir mientras tanto a Guanajuato. Ferrero, al decir este nombre rápidamente, rico sabor rebota en tu boca. El paladar hace... ¡Ah, qué rico! Ferrero México tiene un compromiso desde hace mucho tiempo con la sociedad, desde hace mucho tiempo. Ahora nos toca en juguetón, pero a lo largo de todo el año, Ferrero hace muestras. De solidaridad con todo. Brenna Cervantes nos plenica. Como resultado del compromiso que Ferrero México tiene con la sociedad en conjunto con el gobierno del Estado de Guanajuato, hicieron la entrega oficial de las instalaciones rehabilitadas de la primaria Narciso Mendoza y el preescolar Juan de la Barrera en el municipio de Doctor Mora. ¡Bien! ¡Bravo! Fue entregada justamente a los 50 años del nacimiento de Kinder en el mundo. También lo festejamos, también con la inauguración de nuestra nueva escuela aquí en Guanajuato. Buena alianza, se ha hecho con Ferrero. Desde que llegó a Guanajuato ha habido cosas positivas. Estamos muy contentos porque ha generado empleos, pero además estas obras con gran sentido social. Para Grupo Ferrero, la educación es primordial en el desarrollo de una sociedad, por lo que este proyecto es el más grande que se ha llevado a cabo en México. Nace ya desde tres años atrás cuando empezamos los primeros proyectos para regresar un grano de lo que efectivamente la comunidad nos está dando aquí en México de beneficio para regresar un grano a la sociedad. La seguridad de los menores fue una de las principales preocupaciones, por lo que se construyeron bardas perimetrales, así como fueron renovadas las instalaciones eléctricas y la construcción de un comedor y cocina, entre otras mejoras. Ahora voy a venir porque mi escuela está muy bonita y voy a venir con test de estudiar. Estamos muy contentos de que nos hayan ayudado a que la escuela se mejorara para beneficio de los niños, para que estén más protegidos, ya que anteriormente estaba muy deteriorado. Con más de 25 años de presencia en México, Ferrero Rocher reafirma su compromiso con las comunidades de las que hoy forma parte, fortaleciendo sus valores en las nuevas generaciones. Gracias Ferrero y a las demás personas por hacer mi sueño de realidad, de tener una escuela muy bonita. Me siento muy orgullosa de mi escuela. Gracias Ferrero por mi escuela. Gracias Ferrero por hacer mi escuela más bonita. ¡Gracias, Ferrero! Con imágenes de Daniel Miguel, para quien corresponda, Brenda Cervantes. Gracias Paolo Conero, director general de Ferrero México. Gracias por permitirnos compartir contigo este momento tan importante. Es una característica de Ferrero Rocher, que en todo el mundo, donde está, apoya, ayuda, deja sentir su presencia. Muy, muy, muy gracias Guanajuato por la sede de Ferrero. Entonces, aquí en México, son bien consentidazos y bien cuidados por ellos. Gracias Diego, Shuin, Rodríguez, Vallejo, gobernador de Guanajuato. Gracias por la invitación para que miramos esto. Que a todo dar y ahora, a disfrutar de su escuela, a gozarla, que de eso se trata. Felicidades y en la buena. ¡Hola amiguitos! Soy su tío Ricardo. No, no es cierto muchachos. Oigan, aprovechando la oportunidad para invitarlos a ver Juguetón, La Fábrica de Sonrisas, todos los sábados, 3.30 de la tarde, a través de AMAS. Tienen que verlo para saber lo que está sucediendo con esta, la campaña de recolección de juguetes más importante del planeta. Acuérdense de cooperar, un regalo, una sonrisa. Nos vemos muy pronto. Nos vemos aquí en Azteca cuando entreguen su juguete. Editorial Esfinge ayuda a repartir alegría. Brenda Cervantes nos platica cómo se reparte esta alegría. Dicen que las letras son la puerta principal para utilizar la imaginación. Por ello, Editorial Esfinge se sumó un año más a la tripulación Juguetón. Ustedes están muy preocupados por el arte y la cultura. Dentro de la cultura está precisamente la parte de lo que viene siendo la educación. Y nosotros, como una empresa líder en educación, pues queremos participar, y sobre todo pensando en las niñez de México. La felicidad y educación son la base fundamental para el desarrollo de un pequeño, por lo que los libros y juegos didácticos sin duda llenarán de alegría a miles de niños. Estamos seguros que va a llegar a muchos niños, y esos niños de alguna manera va a ser un apoyo para su educación, va a ser un apoyo para que puedan de alguna manera desarrollar el aprendizaje. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de textos para nivel básico y media superior, Editorial Esfinge sin duda contribuirá a producir millones de sonrisas. La alegría de un niño para nosotros lo es todo. Y si con esto lo podemos aunar con un aprendizaje, yo creo que la ecuación sale perfecta para el desarrollo del niño. Con imágenes de Daniel Miguel para Juguetón, Brenda Cervantes. Mi gracia, Editorial Esfinge, que además le encanta a los chavos, el material con el que llega, ¡guau! Mi, 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 gracias, gracias por sumarse con nosotros a la familia Editorial Esfinge, sumarse a este juguetón. Parín y Parrea, ¿qué pasa allá en el contenedor? Señor, ahora estamos acompañados por parte de Pastelerías Aranzazú, que seguramente ya los ubican, porque siempre han estado ahí apoyando muchísimo. Pero por favor, claro que los ubico. Así es. Claro, aquí los ubicamos muy bien. De hecho, y bueno, con nosotros ahora se encuentran Daniel Villegas y Janet. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de apoyar aquí en Juguetón? No, pues muy contentas, Marianita, porque pues ya tenemos dos años contribuyendo con... Sí, dos años, este, pues con esta labor de social que tienen ustedes tan padre y pues un granito de arena con los juguetes, ¿no? Claro, de eso se trata. Por supuesto, Daniel. La sensación de venir y dar los juguetes por parte de Aranzazú, ¿qué es lo que sientes de ver a los niños? Sí, a nosotros nos emociona mucho porque en Aranzazú pensamos que la familia es lo primero. Entonces, si está un granito de arena que aportamos para una sonrisa más de un niño, emociona mucho. Y mire, ahí están las imágenes, señor. Están descargando justamente en este momento de la camioneta de Aranzazú. Traen muchísimos juguetes. Estos obviamente los vamos a traer aquí al contenedor. Y no sé si ustedes ya fueron a la Villa Juguetón o no, pero están invitadísimos para que vayan a conocer, ¿eh? Ustedes y toda la familia de Aranzazú, toda la gente de Aranzazú, los que debo ver por aquí y estrechar su mano y decirles gracias por participar en el juguetón y desearles lo mejor de lo mejor para esta Navidad y este año. Gracias. Muchas gracias. Aranzazú, cuídense mucho. Gracias. Aranzazú haciendo presencia por aquí. Traer un pastelito que se le haya pegado. Trajeron juguetes. Ay, ojalá. Pero un pastelito. ¿O unas galletas? Unas galletitas. ¿O otras galletas guardadas? No, ya me las acabé. Me regañó mi mamá por las morusas que dejé ahí. Pastelito hubiera estado bien, Aranzú. ¿Se han fijado que ahora Volaris cambió a volar, sí? Sí, a los precios bajos, sí, a volar con toda la familia, a los amigos y a diferentes formas de pago. Lo arregló para que tú y yo viajemos contentos, estemos tranquilos. La aerolínea que vuela diferente te dice que sí a todo y te invita a donar al juguetón. Entren a volaris.com y descubran que volaris, volar, sí. ¿Volar? Sí. ¿Volar? Sí, señor. ¿Volar? Ando medio dormido. Elías. ¿Volar? Quítale el puff. Está dormido. Señor, vamos. No reacciona. ¿Reaccionas? Señor, sí, sí. No, tú tranquilo, Elías. Tú tranquilo, Elías. Con el juguetón hemos llegado a muchos lugares, ¿no, Calli? Así es, y el año pasado llegó hasta Durango, donde tuve la oportunidad de, bueno, repartir miles de sonrisas. Y para revivir un poquito toda esta magia de Durango, bueno, pues vamos a verlo a continuación. Cuando se pregunten, ¿hasta dónde llega Juguetón? Aquí va una de las tantas respuestas. Estamos en Durango, en una zona de ejidos donde los reyes magos no alcanzan a llegar. Es un lugar lejano. Aquí las comodidades no existen, mucho menos las sonrisas de los niños. Juguetón, Calli Sandoval. ¿Qué tal? Y bueno, pues, todo esto es gracias al apoyo del público televidente, de la gente que se da cita, las empresas que se unen, todos estos aliados de la campaña Juguetón Jefe. Y que con esta historia, el revivir esta historia, lo que queremos es precisamente, bueno, pues que ustedes se sumen en este año, que nos ayuden a superar la meta, que fueron los 17 millones. Ahora vamos por... Un juguete más, una sonrisa más, un niño más feliz. Que a todos, ojalá que lo logremos. Ojalá que lo logremos. No te interrumpo, Urbano. Ojalá que lo logremos. Vamos al convenador. Mariani Parrea, ¿qué pasó, Marianita? Señor, ahora se encuentra con nosotros Penélope Menchaca, conductora de TV Azteca. Qué gusto, Penélope. Oye, la acabo de ver aquí por el estudio. A ver, calmado. Que siempre anda medio perdida en la jonjolí de todos los moles. Y ya me dijeron, no, tus juguetes los tienes que llevar allá afuera. Dije, ok, ya voy para allá. No, pero que de repente lo veo aquí en el estudio y dije, ¿y a qué hora pasa Penélope? No, ya está en el contenedor. Ah, venía con juguetes. No lo sabía. Pero bueno, Penélope, ¿cómo estás? Bienvenida a bordo. Feliz de la vida. Y déjame decirte que yo estoy convencida que la vida está hecha de recuerdos. Todos recordamos nuestro juguete favorito. Ese juguete que nos soltábamos. Ese juguete que nunca nos dieron. Entonces, sí creo que esto es realmente darles esos recuerdos. Compartir con todos esos chiquitines y hacer esas memorias, recuerdos, como usted quiera decirle. Entonces, sí, yo vine exactamente a eso. Para que recuerden el juguetón, los chiquitines, cuando abran estos juguetes. Y hay de pasada, si los ven, estos eran los míos. Aquí están. Estos yo se los regalé. Que los ubiquen bien. Invita a toda la gente que nos está viendo a que se desita aquí en el contenedor de TV Azteca, justamente afuera de las instalaciones de TV Azteca. Jusco, aquí estamos listos para recibirlos con muchísimo cariño. La verdad es que sí. Y aparte, es muy sencillo. Es muy sencillo. Vas, compras un juguete, vienes para acá, lo entregas. Y aparte de todo, que esto debería ya nada más ser de cariño. Claro. Porque no sé si ustedes saben, pero los mejores regalos son los que vienen del corazón. Así es. Aparte de que debería de ser nada más, los dejo ya. Aparte de todo, van a pasársela bien. Van a ir a disfrutar a la Villa Juguetón. O sea, que qué más le pueden pedir a la vida. No se puede, no se puede pedir más. Oye, ¿y tú qué recuerdo tienes de cuando eras niña de la época de los Reyes Magos? ¿Qué te gustaba? No, ven, mi época todavía ni existía. Ay, no, ¿cómo crees? Y tú eres una jovencita. Mira, yo ya mis juguetes, los con los que yo jugaba, ya están más bien como en esas tiendas de antigüedades. Ahí es donde las encuentras. Muy bien. Qué padrísimo, Penélope. Pues muchas gracias por venir, de verdad. Qué padre que estés aquí con nosotros. Que te tomes el tiempo para venir a traer tus juguetes. Seguramente los niños que los reciban van a saber que van a tener una sonrisota. Y qué mejor saber que el talento azteca se está uniendo a esta gran causa. Gracias, Penélope. Un abrazo y un beso. Cuídate mucho. Por aquí nos vemos. Y gracias por tu entusiasmo para el juguetón. Me agrada mucho tus comentarios que has hecho sin que yo estuviera presente sobre qué ha sucedido con el juguetón en estos días, qué te ha sido sorprendiendo y te ha sido sumando a la campaña. No sabes cómo aprecio esa situación. No, al contrario. Y lo digo de corazón. De repente uno ve las cosas desde afuera y se imagina uno, ay, el juguetón y los niños se forman y le dan un juguete a cada uno. Y cuando vi esas imágenes a los lugares que llegan, como cruzando ríos, nada más atravesando los juguetes, es cuando vi la magnitud y de veras los felicito porque es algo impresionante. Muy bien, gracias, Penélope. Y fíjate que tu comentario me sirve para aderezar un detalle de las preguntas que nos hace la gente. No es traer aquí a los niños y que se formen por un juguete. No, es sacar el juguete y llevarlo a toda la República Mexicana y buscamos a esos niños que hoy ya están formados y organizados para este Juguetón 24, ya están todos formados, organizados y listos para recibir un juguete. La campaña es mucho más grande y más profunda, que nada más haga una cola y entregamos juguetes. No, el juguete que usted trae, con suerte llega a Mexicali, con suerte llega a una sierra, con suerte llega a un pueblo que ni sabíamos de su existencia, con suerte llega a un niño que va a sonreír por culpa de usted. Y de eso se trata, que todos seamos culpables de la sonrisa de los niños en México. Porque miren, seamos francos, hay tanta información en México que a cualquiera le arrebata una sonrisa, que si hacemos que los niños sonrían, ya estamos ganándole algo para México. Ahí se lo dejo de tarea. Muy gracias. Mariana, a partir de hoy queda eliminado el centro, ¿cómo se llama? Lo del Big Ben, ya no, se llama el Big Ben, porque me están preguntando dónde estamos en el Big Ben. Y si usted viaja a Londres y le dice, no, el juguetón es en México, ya después me platica. Cuando venga por periférico, ¿dónde estamos? Fácil, venga por periférico, usted siga. Y en cuanto vea un Big Ben, ahí es, ahí está, sí, 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 sí. ¿Cómo ven? Por si acaso el Big Ben es un reloj grandotote, ¿eh? Por si es necesario. El reloj más famoso del mundo es el Big Ben. Y hay cosas maravillosas sobre el Big Ben, historias que el urbano nos va a platicar cuando despierte. ¿Por qué se llama Big Ben? ¿Por qué no funciona? No, no tiene fe, Oscar, sí lo va a hacer. Bueno, ya, ¿cuál es este contenedor? Ya no, pásale al Big Ben. ¿Dónde están ubicados? Pues te vas por periférico hacia el sur. Y cuando veas un Big Ben, no es que llegaste a Londres, no. Ahí está el contenedor central del juguetón donde te esperamos. Ha llegado el momento de transportarnos a más de 8,600 kilómetros de distancia en el juguetón 2018-2019. No olvides traer tus juguetes aquí al Big Ben del que estamos hablando en su momento. El Big Ben está en TV Azteca, en tu casa. Ayudemos a Skinny Welch y a Scarlet a llegar a la meta. Y recuerda que, juguetón, somos todos urbano. Penelope, soy casado. Penelope, soy casado. Está soñando. Perdón, perdónme. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Bernal y los invito a que no se pierdan el programa Juguetón La Fábrica de Sonrisas todos los sábados por Amas a las 3.30 de la tarde. No se lo pierdan, está muy divertido. Regalos del corazón para el juguetón Quien no dice una mentira por conservar un amor Quien no inventa una historieta por evitar un dolor Quien no se moja los labios con otros que sepan a miel Quien no cae ante el deseo y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con cinismo comparamos Y esa duda que nos mata y que asalta, que atenaza Tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos relaja Y no sabes si es mejor Mientras duerme te relajas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar en mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso de poderme equivocar Se fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo después de disgustar Como adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar Como sentir la melodía antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más en vez de amanecer Como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol Como si un sueño se realizara mucho antes de morir Como si el niño llorara mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Amor, se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa cuando solía caminar Y hasta ayer en la sonrisa nos parecieron tan igual Sentí miedo, sentí miedo, sentí el peso de quererme enamorar Y hasta ayer en la sonrisa nos parecieron tan igual Es lo mío, es lo tuyo Pero tan vago está que ni siquiera se paró a bailar Calli, tu muerta de ganas de que te invitara a bailar Y míralo Es que no lo alcanzo, yo era un día en una fiesta Y no podíamos señor, no podíamos Mi, 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 gracias Mi, mi, gracias, los agradezco Este, te contesto por el Twitter a ratito Arroba Jorge Garralda Con todo gusto Y vemos el caso, claro que sí No hay pierde, lo buscamos Voy con Juan Carlos Benazco Él es el encargado de recibirnos hoy desde la Villa Juguetón Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, señor Garralda, queridos amigos Bienvenidos a la Villa Juguetón ¿Qué tal? Gracias, igualmente No, Jorge, muy contento Estamos arriba del touribus oficial Que es el transporte Con Iván, ¿cómo estás Iván? Buena tarde Avanzamos en el touribus Toda la gente que trae un juguete Al Big Ben que está en las instalaciones de TV Azteca Tiene un pase directo a esta hermosa villa Es un viaje a Londres A una hermosa ciudad En donde está decorada de una forma impresionante Podemos observar la arquitectura Que tiene esta bella ciudad con diferentes casas Pero estas casitas que usted ve No son cualquier cosa Sino que al interior Tienen diferentes sorpresas Que nosotros le podemos presentar A toda la gente que viene Por ejemplo, podemos ver En la casa 7.2 Está pasteles, colores y galletas Adentro, grandes sorpresas ¿Recuerda esa galleta de jengibre? Claro Es la anfitriona de la casa 7.2 Después tenemos en otra casita Que se llama Enigma Rooms Aquí ayudamos a Skimmy Welsh A poder descubrir el secreto que hay detrás del Big Ben Para poder conseguir millones de sonrisas En esta edición del Juguetón Y así continuamos durante todo este trayecto Que está enfocado a pequeñines A chavitos, pues ya sabe Tres, cuatro, seis años Y algún otro grandote que se sube Para que disfrute de toda esta parte En la casita número 40 Tenemos Círculo Editorial Azteca Adentra la cultura La magia que existe dentro de la literatura Explota Obviamente recordando al viejo Londres Y bueno Llegamos a una zona donde se encuentra Una camioneta Que dice Crayola Toys Y que es para los pequeñines Que aquí también exploran Esta parte de poder generar dibujos Perdón Artículos diferentes Para poder pasar un rato feliz Aquí vemos como unos pequeños van bajando Hola ¿Cómo están? Saludos Y tenemos una réplica más pequeñita Del Big Bang Que está a la zapata de TV Azteca Y también el London Eye Para que aquí se tomen Todas las fotos que ustedes quieran Esta es parte del recorrido que tenemos Con tan solo traer un juguete A las instalaciones de TV Azteca Del otro lado También hay mucha magia Y hay una maravillosa explosión De conocimiento Que usted puede llegar a conocer Londres En TV Azteca Gracias Juan Carlos Muy buena ruta Yo creo que te despachas Del otro lado de la villa Hasta aquí ya las sorpresas No digas más Es que ya metió la cámara Las casas secretas No, son secretos Pero bueno Lo agradezco Juan Carlos Muy bien Bien presentado Voy al contenedor central Al Big Bang Contenedor Mariani Parrea Hola Hola, hola Ahora se encuentra con nosotros Cristal Silva Conductora de TV Azteca ¿Cómo estás Cristal? Qué padre que estés visitándonos Feliz de estar con ustedes Apoyando a esa gran causa Invitando a toda la gente Por supuesto A que done al juguetón Y muy emocionada Porque fíjate que Esa es la primera vez Que lo vivo tan de cerca Tengo menos de un año En TV Azteca Y obviamente sabía De este trabajo Que han realizado Durante mucho tiempo Esta es la 68 Tengo entendido ¿Qué es la...? Es el número 24 El juguetón número 24 Número 24 Les digo por ahí eso Porque voy empezando No sé muy bien Número 24 Y sabía sobre eso Porque lo veía en televisión Y obviamente la promoción Es increíble Pero este año Estando como conductora Poder colaborar con la causa Poder estar aquí presente Invitar a toda la gente Que me sigue Y que sabe sobre esta gran causa Pues es un gran privilegio Un gran honor Y para apoyar a los niños Por supuesto ¿Qué sientes que los niños vean? La sonrisa de venir a recibir un juguete De entregarlo Ver esa ilusión, ¿no? También Sabes que es muy bonito Que los mismos niños Apoyen a otros niños Obviamente esperamos Que los papis apoyen a los chiquitos Para que vengan y conozcan la villa Para que sean parte de esta gran causa Y que ellos puedan hacer Puedan aportar algo, ¿no? Y que puedan hacer de esto Un gran logro Puedan hacer de esto Una gran suma Y la ventaja de todo Es que estos niños vienen Entregan aquí su regalo Así como nosotros Y pueden ir a disfrutar la villa Que está bien bonita Yo estuve en la inauguración Está padrísima Tienen espacios para leer cuentos Para pintar Para jugar La verdad es que se vive muy bonito Y te digo Qué bonito es Y lo menciono nuevamente Que los propios niños Apoyen a otros chiquitos Qué bonito que lo digas, Cristal Porque queda muy claro Que esto es de adultos Esto es de niños Esto es de parte de toda la república Sabemos que en toda la república Estamos recibiendo juguetes Muchísimas gracias, Cristal Por estar aquí con nosotros Qué linda es No, yo feliz Yo feliz de estar con ustedes Y nuevamente los invito A que apoyen al juguetón Porque recuerden Como dice el eslogan Un regalo es una gran sonrisa Perfecto, señor Pues aquí estamos con Cristal Qué padre Mil, 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 mil gracias Pues aquí disfrutando De la presencia De Skimmy Welch Y de Scarlett Que están con Calli Calli Scarlett yo creo que está Haciendo unas llamadas A sus amigos Para que se apuren Y traigan juguetes Al contenedor Y bueno, pues Skimmy Welch Ya lo vio Siempre cuidando de Scarlett Sí No lo veo muy serio Lo veo bailando Y echando relajo Así es él Es serio La verdad Creo que fue A la fábrica de sonrisos Al centro de acopio Y vio Vio algunas montañitas De juguetes Y está muy contento Porque eso quiere decir Que nos estamos acercando Un poquito más A superar la meta Pues yo no escucho Sonar ninguna campanada O sea que nada ha pasado Tenemos que traer más juguetes Necesitamos juntar 25 campanadas Voy nuevamente Con Mariana Iparrea Hacia el contenedor Big Ben Mariana Ahora del otro lado Del contenedor señor En esta ocasión Con el restaurante Beso de sal Nuestros ahora aliados ¿Cómo se encuentran chicos? Gracias por estar aquí Pues muy felices De participar en esta noble causa Es el primer año Que estamos participando Y estamos muy felices De poder lograr Darle una sonrisa A los niños ¿Qué se siente? Unirse Recibir El cariño también De la gente Y ustedes poder Estar colaborando En esta gran causa Muy felices Muy contentos Sí, muy felices ¿Qué trajiste a ver? Presúmenos Unos trenes Y unos cochecitos Son unos trenesitos Unos carritos Muy bien Por acá traemos algo de niña Es bien importante eso Que traigan de niño Y para niña Qué mejor Para que no se nos vayan A ir disparejos Y pues muchísimas gracias Únicamente agradecerles A restaurante Beso de sal Por unirse Por primera ocasión Ojalá Que no nos quedemos Que sea el primero de muchos Que hayan muchos más Pues únicamente agradecerles Señora Aquí seguimos Seguimos recibiendo A toda la gente Que nos visita En el contenedor Mil, mil, mil Gracias Rezalante Beso de sal Mil gracias Por su presencia Y bienvenidos a bordo De esta gran aventura Y disfruten del Big Ben Y del Big Ben A la Villa Inglesa La Villa Juguetón Mil gracias Calle ¿Qué me dices? Que me hacen señas y señas Pues es que aquí Scarlett Está invitando a todo el público Que traiga juguetes Márcales Márcales Eso Muy bien ¿Con quién? Vamos a un musical No le pongas musical Desde que llegó a México Es Kimmy Walsh Báila re bien Ya lo estamos ubicando Señor Ya estamos ubicando Le falta barrio Pero ella Ya le va poniendo el ritmo Y la salsa Pero bueno La orquesta con Cla Sí Nos despedimos Mil gracias Con este musical Y un consejo Lo veo por aquí En Juguetón Y sabe que No sé Más el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentía Nada por mí Y que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente Entre tus redes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Botas de lluvia Botas de lluvia No es el rocío No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Botas de lluvia No es el rocío No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Corriendo voló No dejó Huellas Se desapareció No le importó Que yo sintiera El temor De verme solo así Llorando